Pintame la vida entera, píntame el color Pintame lo que tú quieras, te conozco amor Siento así la sensación y me colma de emoción Conmigo, aquí estoy, conmigo cuando quieras llamarme Conmigo, aquí estoy, conmigo en cualquier momento Conmigo Cúbreme de besos siempre, cúbreme de amor Quiero lo que puedas darme, quiero tu calor Conmigo, aquí estoy, conmigo cuando quieras llamarme Conmigo, aquí estoy, conmigo en cualquier momento Conmigo Cúbreme de amor Uuuu, amore, qui ama mi, qui ama mi Uuuu, apelmo, mon chéri, apelmo Y si estoy desde hoy, yo me doy como soy Y si estoy desde hoy, yo me doy como soy Llámame Cúbreme de amor Cuadro Call me, aquí estoy, call me cuando quieras llámame Call me, aquí estoy, call me en cualquier momento Call me, aquí estoy, call me cuando quieras llámame Call me Aquí estoy, aquí estoy, call me